¿Cuándo la obediencia se va a convertir en un deleite para nuestras vidas? Cuando nosotros entendamos que necesitamos vaciarnos de nosotros mismos, purificarnos en Él, deshacernos de todo placer de la carne y poder unirnos a Su voluntad. De esa manera Cristo crece dentro de nuestro interior y todas las virtudes que están en Él crecen dentro de nosotros y nos volvemos confiables como Él es confiable, nos volvemos santos como Él es santo y nos volvemos personas completamente inofendibles, pero al mismo tiempo crece una alegría por amar los mandatos del Señor. Pero también caminar en rectitud conforme a lo que el Padre escribió en el Libro de la Vida con relación a cada uno de nosotros. La Palabra del Señor nos enseña que dice que Jesús estaba tan gozoso, dice la Palabra del Señor, Él estaba feliz de ir a la cruz. Ahora, si vos hoy tuvieras que ir a la cruz, ¿estarías feliz en amar la obediencia? ¿Estarías feliz en ser crucificado por el error y el pecado de un montón de personas en esta tierra? ¿Te gustaría que te crucifiquen hoy por los pecados del mundo? Yo creo que nadie, pero dice la Palabra que había un gozo puesto delante de Él. Y todas circunstancias siempre la vamos a poder pasar, no basando nuestra mirada en las circunstancias, sino poniendo nuestra mirada en el gozo de lo que va a ser la victoria que está por venir. Por eso la Palabra nos enseña y nos dice, hey, devuélveme el gozo de mi salvación. ¿Por qué? Porque si nuestra visión está puesta en lo que está por venir, quiero decirte, vamos a transitar toda dificultad con una alegría. Vamos a amar pasar por ese valle de sombra de muerte, porque Dios nos dijo, hey, pasarás por el valle de sombra de muerte, pero quiero que sepas, yo voy a estar con vos. Vamos a obedecer, vamos a pasar por esos caminos que quizás son complicados, pero vamos a estar tan alegres y tan gozosos. Dice el Salmo 119 lo siguiente, versículo 33 al 35, dice, enséñame tus decretos, oh Señor, y los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. Las pondré en práctica con todo mi corazón. Hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad. Dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero. Aparta mis ojos de las cosas inútiles y dame vida mediante la palabra. Confirma a tu siervo tu promesa, la promesa que hiciste a los que te temen. Ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos, porque tus ordenanzas son buenas. Anhelo obedecer tus mandatos. Renueva mi vida con tu bondad. Yo creo que ese Salmo expresa todo lo que estábamos hablando hasta hace poquito. Quiero que vos puedas centrar toda tu vida en una vida de amar la obediencia 100% independientemente las dificultades del proceso que enfrentamos. Quiero animarte a través de estas enseñanzas a que vos puedas profundizar mucho más en cómo ser un hijo dependiente que escucha la voz de Dios para engendrar una generación que ame obedecer hasta el fin. Y nosotros toda nuestra vida soñamos con Silvi y dijimos, hey, queremos engendrar una generación incorruptible. Y si vos ves hoy cómo la maldad ha avanzado sobre la tierra, vos decís, Lucas, estás loco a anhelar algo que cada vez está tan distante. Y con Silvi decíamos, Señor, y oramos, decíamos, Señor, queremos ver una generación incorruptible. Por eso, Señor, haznos personas que amen la obediencia para que puedan engendrar hijos en obediencia, para que esa generación no pueda ser contaminada ni pueda ser una generación que se corrompa. Entonces dijimos, hey, pero nos empezamos a preguntar, pero mis hijos ya mintieron una vez. Ya han dicho palabras que no son correctas. Dijimos, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Y el Señor nos llevó a la palabra en Salmos 127, dice, Si el Señor no edifica la casa, en vano se enfuerzan los albaniles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia a los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan conseguido con fatiga. Dice, pero Dios concede el sueño de sus amados. Y Dios nos decía, cuando ustedes empiecen a construir lo que yo estoy construyendo, lo que ustedes están anhelando va a estar más cerca de lo que ustedes piensan. Cuando ustedes empiecen a cuidar lo que yo estoy cuidando, van a ver que esa generación incorruptible que tanto ustedes están anhelando, hey, la van a ver en los próximos años. Y yo decía, Señor, sueño con una generación que no sepa mentir. Sueño con una generación que sea extremadamente obediente. Sueño con una generación que no sepa decir malas palabras. Y el Señor me dijo, eso va a suceder. Si en esta generación te dedicas a cuidar lo que yo estoy cuidando y a construir lo que yo estoy construyendo. Padres, este es un gran desafío. Necesitamos velar por nuestros hijos, engendrando una cultura de obediencia, amando lo que Dios ama y aborreciendo lo que Dios aborrece. Pero construyendo lo que Él está construyendo y cuidando lo que Él cuida. Y quiero darte esperanza a través de este video. Y saben que yo les dije, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Afirmamelo a través de tu palabra. Así como decía el salmista, dame entendimiento y te obedeceré. Hey, quiero que vos puedas poner tu palabra, esa palabra que alumbra mi destino, que me da propósito para yo poder obedecerte hasta el fin. Y el Señor me llevó a Apocalipsis, capítulo 14, dice, Después miré y he aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion. Y con él, ciento cuarenta y cuatro mil que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y dice así, Oí una voz del cielo como un estruendo de muchas aguas y como un sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y dice así, Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos entre los de la tierra. Y esto fue lo que empezó a llenarme de esperanza. Y dice, Estos son los que no se contaminaron con mujer, pues son vírgenes. Dice, Estos son los que siguen al cordero por donde quieran que él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el cordero. Y si en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante de Dios. Quiero decirte, no podemos pretender ver una generación incorruptible si no empezamos a trabajar en ella. Padres, tenemos un gran desafío por delante. Pero quiero decirte, quizás tus hijos no van a ser esa generación incorruptible de la que hablamos. Pero que puedas empezar a sembrar en tus hijos para que tus hijos puedan cultivar una generación incorruptible. Que tus nietos y tus bisnietos puedan ser esa generación que canten un cántico que nunca se escuchó en esa tierra. Pero no solamente por cantar una canción, sino que toda su vida exprese un cántico de purificación. Que toda su vida hable de la obediencia al Padre. Que todo lo que ellos son pueda reflejar la imagen de Cristo en su mayor esplendor como nunca antes lo vimos. Por eso quiero orar y profetizar sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre las generaciones venideras que van a salir de tus lomos. Porque creo que vas a hacer un buen trabajo. Y vamos a ver la gloria de Dios a través de tu familia y de tu casa. Padre, en el nombre de Jesús profetizamos sobre padres de propósito que engendran a hijos de destino. Padre, en el nombre de Jesús declaramos que esa generación incorruptible está naciendo de cada familia y de cada hogar que ama la obediencia. Padre, en el nombre de Jesús no queremos ser padres que disciplinan para engendrar miedo a nuestros hijos. Queremos ser padres que están disciplinando para que los hijos puedan comer un fruto de obediencia basado en un amor incondicional, incontenible. Padre, en el nombre de Jesús anhelamos ver a nuestros hijos creciendo en estatura, en sabiduría y en revelación, pero con un fuerte nivel de obediencia como nunca antes lo vimos de generación en generación. Aunque los días están avanzando y cada vez son más malos, declaramos un mayor tiempo de luz, un mayor tiempo de honestidad, un mayor tiempo de verdad, un mayor tiempo de obediencia. Está siendo engendrado de cada familia que se ha preocupado por cuidar lo que Dios está cuidando y por construir lo que Dios está construciendo. Padre, en el nombre de Jesús revela, Señor, cada vez más tus mandatos, revela cada vez más tus palabras a tus hijos para seguir amando la obediencia, para seguir tus caminos y para construir y edificar una generación que va a llegar más lejos y más rápido, que va a ser una generación incorruptible, una generación inamovible, que lo que Dios dice lo van a hacer y van a amar y expresar la gloria del Señor. Declaramos que Cristo es la esperanza de gloria a través de tu vida, de tu hogar, de tus hijos y de tu generación. En el nombre de Jesús, amén, que el Señor te bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé la capacidad de engendrar mucho más de lo que pedís, de lo que pensaste o de lo que imaginaste. Y que el Señor añada a tu vida sabiduría y revelación para conducir a esta generación que va a ser incontenible. ¡Gracias!